saludos qué tal mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de tu canal de electricidad en este caso me preguntaron que cómo se hace la conexión de la lámpara porque me explican que solamente subo los vídeos pero no de ningún tipo de explicación realmente si explico lo que pasa que hay cosas que se me hacen un poquitín como de explicarla pero ya que ustedes lo pidieron vamos a hacerle su vida mire aquí tenemos los alambres de las luces quita el neutro aquí está la conexión de las luces aquí está la conexión del abanico bien o viceversa puede ser el abanico de las luces viceversa parece que revisar la lámpara y en este caso no lo hicimos pero mira aquí tenemos la fuente que con la que hacemos la conexión qué pasa aquí tenemos algo claro y es que este que está aquí ve que tiene el parecido de éste van juntos o sea ya hay una lógica y que yo te estoy explicando de más porque te hacen un vídeo aquí tenemos el blanco también que tiene la conexión aquí y el azul que tiene la conexión ahí o sea eso solamente hay que conectarlo uno con otro si llegamos ahí ya está conectado eso eso mismo se haría con el otro si ponemos el blanco también cogería la misma conexión y entonces después le ponemos el otro lado qué pasa que estos dos que están aquí tienen que verificar siempre normalmente tienen que decir hace en este caso no lo dicen pero mira ahí tenemos la n de neutro entonces en este que está aquí no tenemos así si tenemos la script la escritura en este que está aquí que ahí tenemos la l de línea ahí lo tenemos esto lo que está aquí son los que vamos a conectar a la luz o donde estaban las rosetas que te acaban de quitar aquí tenemos el neutro y el potencial ustedes lo conectan ahí y después le hacen la conexión a la lámpara o primero le hacen la conexión a la lámpara y después lo conectan a la luz cualquiera de lado es válida con cualquiera de las dos le funciona claro en otro caso hay otro tipo de fuente no son la misma fuente hay una que la trae negra está la trajo blanca hay unas que son negras con una conexión diferente pero siempre van a tener la referencia para hacerle la conexión a la lámpara o sea siempre van a tener sus cables normalmente el de la luz dirá hace l hace n hace línea y hace neutro en este caso no lo dicen pero tienen la l y la n y aparte de vemos que la la terminación de ellos es muy diferente a la otra terminación así que ya ustedes saben mi gente espero que este vídeo les sea de ayuda ya ustedes saben me ente un placer o o o o